Estoy muy contento por el trabajo que se hizo, por poder dejar los tres puntos de ventaja que son muy valiosos para seguir estando arriba. Así que nada, muy 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 feliz. Ciento de ventaja el segundo, ¿viste la tarea? Sí, sí, hay que estar tranquilo, festejar el triunfo que conseguimos hoy, mañana o pasado mañana, ya que sabes lo que viene. Nos quedan cinco o seis finales, hay que tomarla como igual para cumplir los objetivos de verdad. La última mía, a pesar de las bajas, fueron muy superiores al triunfo. Sí, sí, la verdad que no estaban los regales, pero bueno, es como todo, tenemos un grupo muy bueno, muy unido, pero el topo de atrás nos lo hace de la mejor manera y se ha respetado, así que nada, la verdad que es muy bueno. Gracias. 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 Gracias.